Muy bien, vamos a revisar el segundo capítulo de nuestra serie Hitos 2018. Ayer revisamos lo mejor del deporte para la región del Bío Bío. Ahora es el turno de revisar los hechos que marcaron a nuestra zona este año 2018 en materia policial y judicial. El trabajo periodístico es de Nathalie Villalobos. La región del Bío Bío no solo se caracteriza por tener grandes atractivos, sino que también porque durante todo este 2018 se dieron a conocer una gran cantidad de hechos policiales y judiciales que justamente pasaremos a revisar a continuación. Este caso se convirtió en uno de los más mediáticos del año que ya se nos va. En abril, El Quino anunció que el ganador era de la región del Bío Bío. Todo iba bien hasta que el boleto no cumplía con las condiciones mínimas para ser reconocido. Ahí comienza el revuelo nacional y judicial que incluso sumó un segundo supuesto ganador. A la fecha no hay respuesta. Javier Zapata está a la espera de lo que dicte la justicia. De los juegos de azar pasamos a la tragedia. Sábado 21 de abril, una fuga de gas obligó a bomberos a activar sus protocolos. Llegó hacia arriba el gas, se mezcló con el aire y el olor es lo que... Fue esta orden la que generó que los trabajadores del sanatorio alemán volvieran a ingresar al recinto. Sin embargo, una fuerte explosión convertía esta evacuación en una de las tragedias más impactantes del año. 50 heridos, 3 personas fallecidas y un recinto completamente destruido. Como 6 balazos y nos comentaron que el tipo andaba muy exaltado. Pero no solo este episodio elutó al Bío Bío. El 11 de junio en pleno centro penquista se registra el femicidio número 12 a nivel nacional. Un sujeto de 68 años ingresó a la galería Caracol con un solo objetivo, matar a quien era su pareja. Dos personas lesionadas y esta mujer que no logró sobrevivir a las heridas ocasionadas por su cónyuge. El autor del crimen en tanto se suicidó. Las denuncias por abuso sexual dentro de la iglesia también llegaron al arzobispado de Concepción. La fiscalía ordenó allanar este lugar. Varios computadores y documentos incautados que marcan hasta hoy una investigación sobre una red de abusos sexuales. Y claro, una evidente crisis dentro de la iglesia católica. Evacuación masiva en el Molo de Plaza del Trébol y sus alrededores. El motivo, una intensa nube de gas. Fue allí que comenzó una investigación y que ha avanzado en una hipótesis que hoy mantiene en la mira. Es que no solo sería el responsable de la contaminación de Talcahuano, sino que también de lo ocurrido en Quintero y Puchuncabí. Hasta esta parte hemos revisado una gran parte de los distintos acontecimientos judiciales y policiales que han ocurrido hasta julio del 2018. Sin embargo, es en el mes de agosto y en este lugar cuando ocurre una de las tragedias más impactantes también a nivel nacional. Lo que incluso motivó la llegada del presidente Sebastián Piñera a la zona. Pasamos con la autoridad. El incendio, la posterior tragedia, ha causado a nuestra casa de reposo un golpe difícil de superar. El 14 de agosto y nuevamente el Bío Bío fue golpeado por una tragedia. Diez abuelitas se fallecieron en un incendio que arrasó casi por completo con esta casa de reposo. Con el paso de los días, se confirmó que el hogar Santa Marta no tenía permiso de bomberos para funcionar. Obviamente, se presentaron varias sequerías por este hecho que terminó con el cierre definitivo del hogar. Hasta la fecha, no conocemos el informe que indique el origen de las llamas. ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia! Fue este video el que alertó a los policías y a los vecinos. Allí se ve a este hombre entregando un saco a los recolectores de basura. Lo que no se sabía es que allí iba parte del cuerpo de su esposa. Se trata de un nuevo femicidio. Humberto Pereira, de 84 años, no solo mató de golpes a su mujer, sino que la descuartizó. La víctima, identificada como Elba Roa Fica, de 71 años, se convirtió en el femicidio número 27 a nivel nacional. El autor fue declarado inimputable. El corazón de mamá me dice que Tamara, lo más seguro que está escondida y que le da vergüenza, le da miedo salir con todo esto que causó. Nuevamente, la comuna de Chihuayante hace noticia. Esta vez, una joven universitaria de 21 años se desapareció en las cercanías de la ribera del río Bio Bio. Tamara Zurita fue vista por última vez en este parque leyendo un libro. De su paradero nunca se supo. De allí que la familia, carabineros, bomberos o voluntarios y PDI iniciaran un intenso trabajo de búsqueda que hasta la fecha se mantiene sin novedades. Y desde la provincia de Concepción nos trasladamos hasta la capital de Itata. Un violento incendio destruyó una vivienda en la comuna de Quirigüe. Seis fallecidos fue el saldo de esta emergencia. Cinco menores de edad y una mujer de 40 años. Carabineros aún trabaja en la investigación para dar con las causas de este siniestro. La provincia de Arauco también dio que hablar. Y es que este 2018 hubo más de 110 atentados, pérdidas millonarias, quemas de camiones e iglesias arrasadas. Este fue quizás el episodio más llamativo. La propiedad desinestrada es de la presidenta del Consejo Regional, Flor Vais. Querellas en contra de quienes se resulten responsables se presentaron varias. Todo se agravó con la muerte del comunero Camilo Catrillanca en Ercilla. Aunque así de casos de policiales emblemáticos se trata, los siguientes temas se tuvieron importantes avances. Fue el 2014 cuando ocurrió el doble homicidio en Salinas. Una asesora del hogar y un menor de edad fueron asesinados. Cuatro años se pasaron sin resultados. Sin embargo, durante este 2018, Carabineros logró el arresto del único imputado en este caso. Se trata de Rubén Carrasco, de 56 años, la pareja de la mujer asesinada. Fue una huella plantar en la que alertó al OS9 de Carabineros. El sujeto fue formalizado por femicidio, homicidio calificado y hurto simple. Hace tres años y la fiscalía ni el Ministerio Público fueron capaces de informarnos. Qué indolencia, qué falta de justicia. Otro de los casos pendientes en el Gran Concepción era el de Sergio Mardoff. Este universitario desapareció el 2005. Sin embargo, debieron pasar 13 años para descubrir que su cuerpo estaba en el servicio médico legal desde el 2015. El problema es que la familia jamás se fue notificada. Aquí partieron una serie de polémicas. El actuar negligente del servicio médico legal y los cuestionamientos a la fiscalía. Recién tras 13 años de incertidumbre, esta familia pudo sepultar a su hijo. Eso sí, sin conocer aún la causa de muerte. El caso de Jorge Matute también tuvo su momento este 2018. Más allá del conflicto entre la ministra Carola Rivas y el ex-PDI Héctor Arenas, la jueza en abril anunciaba el cierre de la causa sin responsables. Se logró determinar la causa de muerte, pero no se pudo con los autores. Los querellantes pidieron la reapertura del sumario, resolución que está en acuerdo en los tribunales. Entre polémicas y nuevos antecedentes, el caso de Jorge Matute Jones tuvo precisamente como escenario lo que vemos a mi espalda. Tribunales de Justicia, uno de los casos más emblemáticos de la región del Eviovío, que de seguro va a continuar dando que hablar para este 2019. En tanto, los dejamos invitados precisamente a continuar viendo todos los acontecimientos en HITOS 2018. Con el auspicio de Corporación Aldea Rural, TVU presentó HITOS 2018.